No, no. Encima justo teníamos la reunión en esta agenda. Cualquiera. Buenos cabros. Hola. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Estás tranqui? Bien. Eh, vengan los del garage. Dale. Bien. Creo que no van a venir así que... Síganme. A ver, ¿lo vas a vos, por favor? Eh, bueno. Básicamente era para solucionar el problema que habíamos tenido la vez pasada con uno de los tuyos. ¿Qué era? Que fue en Mercado Negro, si no me equivoco. La verdad es que me parece que no buscábamos un problema ni nada por el estilo. Nunca quisimos un problema ni nada. Simplemente creo que fue una situación que se malinterpretó en el momento. Porque si bien es cierto, bueno... Oh, y es que no me acuerdo del nombre de este chico. Llegó al Mercado Negro, si bien es verdad que nos chocó, pero en ese momento nunca elegimos nada. Eh... La cosa surgió creo que fue después cuando volvió a chocar. Pero nunca lo dijimos con intención de buscar problemas. Bueno, yo por lo menos no dije nada. Creo que fue uno de los míos y... La verdad es que lo recagué a... A regaños porque me pareció totalmente una tontería decirle algo así. Pero bueno, la verdad es que no buscábamos un problema ni nada por el estilo. Bien, lamentablemente ahora Noa no está, pero... A ver... Acá habían pasado varias cosas con ustedes. Primero, fue los grafitis. Fue una vez. Fuimos ver chicos, esto, esto y esto. Fue otra vez. Y ahora pasó esto. Ya, de por sí, ustedes no nos compran. Realmente. Entonces no hay como una relación por la cual agarrarme para no ir y robarles un auto, por ejemplo. Por esta cagada. ¿Se entiende? Entonces... Disculpá, ¿puedo decir algo? Sí, sí, sí. Eh... Si ustedes en sí nos robaron varias veces autos, nunca les dijimos nada ni nada de eso. Eh... ¿A qué va eso? Bueno... No sé si les contó Jana, pero... Justamente queríamos comprar armas largas y chalecos y esas cosas. Sí, me dijo ahora eso. Sí, sí. Habló de antes. Claro, claro. Y más... Los autos que les hemos robado para robos o cosas así... Fueron por esos motivos justamente. Porque ya no había nada. Pero esto igual... Por supuesto voy a hablarlo con Noah. Porque es más, él fue también el que... Varias veces junto a Ken vio lo de los grafitis. Fueron a hablar a su casa, todo. Y supuestamente había quedado claro. Después volvimos a ver los grafitis. Entonces... Eh... La verdad... Hay que ver. También depende mucho de... Qué quieran hacer. Porque si me van a comprar armas... Solamente porque ahora hay un... Entre muchísimas comillas conflicto... No me va a eso. Que van a comprar armas que sea... Constante. O cosas. No, realmente queremos comprar armas largas y... Bueno... Comprar chalecos y esas mierdas. Bueno... Déjenme hablar los... ¿Qué se están teniendo los chalecos y eso? No sé si... Los chalecos... Bueno, si lo hablan ustedes... Sí, sí. Dejame antes de darte presa y cosas... Ok, dale por favor. Te hablo con los míos. Porque faltan bastantes. Ok. ¿Pero qué? Listo. Pero nada... Básicamente es eso. Porque... Por lo menos por lo que escuché yo... Fue una chiquilinada... De... De dos personas que se insultaron y... Y listo. Sí, sí. Pero si el mío no lo hizo a propósito... Va al otro y le dice... ¡Mobólico! Antes pasaron los de los grafitis... Como que ya... Una, otra, otra vez. Complicado. Sí, sí, sí. Igual... Igual hago hincapié en lo de los grafitis... Porque creo que nosotros solo grafiteamos una vez... Y después que ustedes cayeron al barrio... No volvimos a grafitear. Pero no borramos. No borramos. Te interrumpo. Te interrumpo. Ok. Ahí está el problema. Si, sí, sí. O sea... Es que... Quedaron ahí pero no los borramos. O sea, no fue que volvimos a grafitear. Acá hay que cambiar lo mismo. Responsabilidad suya. Ok. No, bueno. Pero nada. Para que sepan que nosotros... Hablo con los míos y... Y que Hanna los llame después cuando... Si es que tenemos otra reunión o no. Perfecto. Listo. Bueno, muchachos. Un gusto. Hasta luego. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, muchachos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Listo, Hanna. Mañana lo hablamos con... Con todos y... Y listo. Acá. Y vemos que hacemos. Oh, hermano. Me dice. No, pero no lo borramos. O sea, así linda la guapa. Es lo mismo. Es lo mismo. Eso también de aclararme de... Me robaron muchos autos y... No hicimos nada. Eso. Robaron autos y no hicimos nada. ¿Qué va a hacer? Me van a andar re puto. Todo el mundo. Qué onda. ¿Viste? Qué onda, guacho. Viene ahí igual. Pero re puto. Y yo con los putos no... Igual nunca nos cruzamos con estos tipos. Yo a los putos no les veo. Pero si... Emano el pelirrojo que supuestamente el líder pasa a Bebotema en el hospital. ¿Qué es? Lo vamos a mover si pasa a Bebotema. Lo de siempre. Lo de siempre. Ey, Nero. Me pregunta. ¿Qué están haciendo? Estamos en una reunión con otra Orga. Nero está en un lugar. No, 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 no. No, no, no. A Nero lo perdimos. Nero. 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 Nero está capturando ahí. Está con la cámara todo. Y... ¿Qué dinero? Mentira, colgala. ¿Cómo van a tomar esos hijos de puta? Ah, si la ola Bianca no va a estar... El verde, el verde. Es que Nero, tranquilo. Ten humo hambre yo. Mientras Bebotema está trabajando, está sacando billetes. Buenos, oigo el coto siempre. Ah, no, no. No, no, no. No, no, no. No me gustan a Martín. ¡No, no, no! Vale yo, Martín. Le voy a meter una... Por favor. Tienes todo borracho. Tienes todo mal. ¿Dónde se portaban ellos? La verdad es que jugamos Mortal Kombat, ¿verdad? Hicimos una apuesta Oiga la apuesta Si Goto me ganaba mi Mortal Kombat Yo le daba 40 dólares Y si yo le ganaba Mortal Kombat Me tenía que dar dos cadenas nameless Una para mi hermano Y otra para mi Y gané gente, le gané 7 veces 7 veces, te ganó Y no tengo instalado el juego No tengo instalado el juego Yo solo voy a en Play 3 Y Fachiro que está el Goto Tira lo que está el Goto ¿Dónde saco? Estas fachiro el puto ¡WANDY! ¡WANDY! ¡Luca! ¡Está cagando! ¡Está cagando! ¡Está cagando! ¡Está cagando! ¡Está cagando! ¡Para que abre con todos! ¡WANDY! ¡Viene LUCHA! ¡Ojo LUCHA! ¡La presencia! ¡La promesa! ¡Abra! 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 ¡Ojo LUCHA LABRE! ¿Abrío? ¡LUCHA LABRE! ¡Ojo LUCHA! ¡Ojo LUCHA! ¡Esa cara de bueno! ¡Tiene los maes! ¡Vamos que bueno! ¡Yo me meto unos pichazos! ¡Pregúntale a Cotto! ¡Yo me meto unos pichazos! ¡Yo pego duro! ¡Encuentro la ubicación de Martín! ¡In real life! ¡Voy con el onda de Scorpio y le mete una pichaz! ¡Ya! ¡Aguardo mamata! ¡Tú comas chen! ¡Oh! 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 ¡Eh! ¡Cotto yo! ¿En Cotarrica les sigue las mujeres? ¿O qué onda? ¿Cómo que no? ¡Llama María, man! ¡Llama María! ¡Qué cojones es María! ¡Llama las mujeres en Cotarrica! ¡Llama María! ¡Vamos a enseñar! ¡Uy, puta que me caigo! ¡Vean el motion! ¡Vean! ¡Vean el motion! ¡Dígale! ¡Onda Civic! ¡Túnez! ¡Onda Civic! ¡Lo siento uneadito! ¡Veanlo! ¡3.50Z! ¡BmW! ¡Twin Turbo! ¡BmW! ¡Z! ¡Uh! ¡Llegó la gente! ¡Estamos en roll! ¡Chau! ¡Llegó la gente! ¡Llegó el de María! ¡Llegó el de María! ¡Miró! ¡Mirá! ¡Mirá!